Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Medimexa. Yo soy la doctora Melissa Méndez y el día de hoy vamos a ver estado de choque en corto. Como definición, el choque es una expresión clínica de una falla circulatoria asociada a defectos de perfusión tisular. Es un síndrome que va a comprometer justamente la perfusión y oxigenación de los tejidos y se da por tres principales mecanismos, que son disminución del aporte de oxígeno, mala perfusión tisular y deterioro en la utilización del oxígeno. Si no se interviene, progresa a muerte celular. El objetivo en estos pacientes es precisamente corregir el balance del oxígeno. Se clasifica en cuatro principales tipos, que son el hipovolémico, el hipovolémico y hemorrágico y no hemorrágico, cardiogénico, que este incluye problemas de contractilidad miocárdica, enfermedades valvulares, miocardiopatía y arritmias. El choque obstructivo está comprendido por el taponado cardíaco, neumotoraxa tensión, embolia pulmonar e hipertensión pulmonar grave y el distributivo, que este incluye el séptico, neurogénico, anafiláctico y la crisis suprarrenal. Las manifestaciones generales del estado de choque es una tensión arterial sistólica menor a 90 y una presión arterial media menor a 60. Hay confusión, taquicardia, que en el choque neurogénico va a haber bradicardia, la hipotensión grave, que es el signo más importante, anuria, piel fría, hipotermia, en el choque distributivo la piel estará caliente, taquipnea, que es un dato de gravedad y es una respuesta a la acidosis metabólica y acidosis metabólica en respuesta a un anión gap elevado. Vamos a hablar rápidamente del choque hipovolémico hemorrágico. Este se divide en cuatro clases. La clase 1 es cuando se pierde el 15 por ciento de volumen y los síntomas realmente no hay manifestaciones clínicas. Se da, por ejemplo, después de donar una unidad de sangre. La hemorragia clase 2 es cuando se pierde el 15 al 30 por ciento de volumen y en estos casos es una hemorragia no complicada en la que se requiere la animación con fluidos cristaloides. El choque hipovolémico clase 3 es cuando el volumen perdido es del 31 al 40 por ciento y aquí la caída de la tensión arterial será notoria. Este es una hemorragia complicada que requiere una infusión cristaloide y se inician hemoderivados y el choque hipovolémico grado 4 o severo es una pérdida de volumen del más de 40 por ciento y este requiere transfusión masiva inmediata porque se considera una clase terminada. En choque séptico vamos a ver las principales definiciones. Es la principal causa de morbo y mortalidad en la unidad de cuidados intensivos y el choque séptico es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La definición de sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más sospecha de infección o infección documentada. La sepsis grave es sepsis más difunción orgánica pero ésta responde a la reanimación con líquidos y el choque séptico es sepsis grave más hipotensión que no responde a reanimación con líquidos. Y hasta aquí fue generalidades de choque en corto.